No, chiquita, 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 no, chiquita Aquí no entra cualquiera, tengo una sala de espera Dime si ya estás cerquita, y si no vienes ahorita Lo hago solita, no tengo lío No necesito a nadie, hago lo mío Toma, como yo, toma, como yo Nadie, como yo, toma, como yo Chiqui, ah, ah, um, chiqui, ah, ah Chiqui, ah, ah, um, chiqui, ah, ah Chiqui, ah, ah Y encima de su elefante, estoy botando picante Make it hot, make it hot, if you want me Estoy pensando en ti No veo las nubes, pero llueve aquí Me quité todo pa' ti Pero si no llegas, va todo pa' mí Lo hago solita, no tengo lío Lo necesito Aquí no entra cualquiera Tengo una sala de espera Dime si ya estás cerquita Y si no vienes ahorita Lo hago solita No tengo lío No necesito a nadie, hago lo mío Toma, como yo, toma, como yo Nadie, como yo, toma, como yo Chiqui, ah, ah, um, chiqui, ah, ah Chiqui, ah, 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 uh, chiqui, ah, ah Chiqui, ah, ah, um, chiqui, ah, ah Chiqui, ah, ah Una princesa elegante Y encima de su elefante Estoy botando picante Make it hot, make it hot, if you want me Estoy pensando en ti No veo las nubes, pero yo vuelvo aquí Me quité todo pa' ti Pero si no llegas, va todo pa' mí Lo hago solita No tengo lío No necesito a nadie, hago lo mío Toma, como yo Toma, como yo Toma, como yo Aquí no entra cualquiera Tengo una sala de espera Dime si ya está cerquita Y si no vienes ahorita Lo hago solita No tengo lío No necesito a nadie, hago lo mío Toma, como yo Toma, como yo Nadie Toma, como yo Toma, como yo Una princesa elegante Y encima de su elefante Estoy botando picante Make it hot, make it hot, if you want me Estoy pensando en ti No veo las nubes, pero yo vuelvo aquí Me quité todo pa' ti Pero si no llegas, va todo pa' mí Lo hago solita No tengo lío No necesito a nadie, hago lo mío Aquí no entra cualquiera Tengo una sala de espera Dime si ya está cerquita Y si no vienes ahorita Lo hago solita No tengo lío No necesito a nadie, hago lo mío Toma, como yo Toma, como yo Nadie Toma, como yo Toma, como yo Una princesa elegante Y encima de su elefante Estoy botando picante Make it hot, make it hot, if you want me Estoy pensando en ti No veo las nubes, pero yo vuelvo aquí Me quité todo pa' ti Pero si no llegas, va todo pa' mí Lo hago solita No tengo lío No necesito a nadie, hago lo mío Toma, como yo Toma, como yo Toma, como yo Aquí no entra cualquiera Tengo una sala de espera Dime si ya está cerquita Y si no vienes ahorita Lo hago solita No tengo lío No necesito a nadie, hago lo mío Toma, como yo Toma, como yo Nadie, como yo Toma, como yo Una princesa elegante Y encima de su elefante Estoy botando picante Make it hot, make it hot, if you want me Estoy pensando en ti No veo las nubes, pero yo vuelvo aquí Me quité todo pa' ti Pero si no llegas, va todo pa' mí Lo hago solita No tengo lío Lo necesito Aquí no entra cualquiera Tengo una sala de espera Dime si ya está cerquita Y si no vienes ahorita Lo hago solita No tengo lío No necesito a nadie Hago lo mío Toma, como yo Toma, como yo Nadie, como yo Toma, como yo Una princesa elegante Y encima de su elefante Estoy botando picante Make it hot, make it hot, if you want me Estoy pensando en ti No veo las nubes, pero yo vuelvo aquí Me quité todo pa' ti Pero si no llegas, va todo pa' mí Lo hago solita No tengo lío No necesito a nadie Hago lo mío Aquí no entra cualquiera Tengo una sala de espera Dime si ya está cerquita Y si no vienes ahorita Lo hago solita No tengo lío No necesito a nadie Hago lo mío Toma, como yo Toma, como yo Nadie, como yo Toma, como yo Una princesa elegante Y encima de su elefante Estoy botando picante Make it hot, make it hot, if you want me Estoy pensando en ti No veo las nubes, pero yo vuelvo aquí Me quité todo pa' ti Pero si no llegas, va todo pa' mí Lo hago solita No tengo lío No necesito a nadie Hago lo mío Toma, como yo Toma, como yo Nadie, como yo Toma, como yo Toma, como yo Toma, como yo Nadie, como yo